Hola muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de CSGO en el que hoy vamos a estar haciendo un video de inferno de como defender el chiste de A de una forma muy buena esto es un nuevo video que voy a empezar a sacar en el canal voy a hacer una serie de todos los mapas y demás de como defender y como atacar A y B exactamente si les gusta este formato de video y como los voy a implementar me avisan, me dejan en la cajita de comentarios que les parece así que sin más premio ni nada para decir bueno chicos hoy vamos a hablar de inferno y el chiste de A vamos a hablar de como posicionarnos para defenderlo y tengo click demostrando cosas y demás vamos a ir paso a paso, bueno primero que nada para defender A tenemos que tener en cuenta una cosa que hay dos formas de defenderlo, adelantado o atrasado como yo tengo posicionados los bots ahora sería de una forma adelantada que sería hacer este pick, ir haciendo pequeños AD claro lo estoy haciendo largo pero porque tengo el bot pequeños AD y sacando info a ver si se asoma alguien por aquí e intentar hacer alguna baja muchos otros se paran desde aquí pero yo lo veo de una forma muy mala ¿por qué? porque vas a poder matar uno o dos y te van a atraer instantáneamente la idea es intentar matar lo máximo posible lo mismo pasa con este pick este pick donde tenemos este bot por ejemplo es un pick que lo puedes usar porque matas a uno y rápidamente podes vaquear a defender desde atrás en cambio pero lo malo de este pick que tenés que estar atento aquí y aquí, mucho dependiendo de la confianza del que tengas del que te tapete por ejemplo yo cuando cubro tapete como tengo este bot yo cubro desde aquí por ejemplo entonces yo cada ratito estoy haciendo esto saco información entonces si pasa alguien por aquí de acá para allá yo puedo ver y se localeo a mi compañero que va a estar cubriendo desde corta pero qué pasa si me suben por aquí yo no tengo esa información así como lo digo tienen que hablar muy bien con el tapete qué van a hacer porque si sale por acá le hace ping pong pack a tu casa ¿me entienden? lo mismo se usa mucho este pick porque claro tenés un acá muy cortito pero qué pasa normalmente cuando se asoman si son coordinados estamos hablando de un rango promedio ya no sé un águila un sheriff una cruzada ya esa gente normalmente se tradea ya sabe más o menos del jueguito entonces claro se te va a asomar uno haciéndote esto a la vez que ya tengan la información que de larga está muerto posiblemente o le tiren humo que se hace mucho también que si quieren saber todos los humos de este mapa y demás cómo atacarlo con humos acá arriba a la izquierda no derecha si no me equivoco les está apareciendo un carterito igualmente les estoy poniendo la felicidad de que tengo un video de los humos de este mapa y muy buenos humos que también les recomiendo usarlos mucho para atacar porque anulan muchísimo a los que defienden ahora qué pasa esta post puede llegar a servir y no por un tema de que capaz matas al de acá pero el de acá te va a matar instantáneamente porque se te va a abrir de una salvo que tengas un muy buen spray control y lo hagas como yo voy a demostrar en un clip que hice aquí en tapete yo siempre defiendo tapete porque de tapete tengo el control de absolutamente todo el site voy a demostrar unos clips en el que defendí de esta forma como les digo yo normalmente mato el de tapete ya me abro para corta mato uno tengo el de larga caliando un mes si se muere también tengo el de tinto larga pero desde tapete puedo controlar todo el site dado que yo fui rango alto es precisamente global hace mucho tiempo y actualmente estoy en nova y juego con amigos y demás trato de jugar pos en la que yo pueda carrear por llamarlo de alguna forma y ayudarlos muchísimo a ellos entonces yo creo que la pos para carrear el site de A es tapete a la vez que tú lo vas a matar acá tienes control de corta tienes control de larga y vamos a pasar a mirar el clip un poquito a lo que me refiero y después pasemos a la defensiva atrasada la vamos a llamar bueno yo lo primero que hago cuando estoy defendiendo el tapete al subir tiro automáticamente una molo para que el enemigo pierda tiempo y se desconcierta un poquito y también lo que paso a hacer sería shutear esta puerta que ven ahí abajo que si los enemigos están esperando que el molotub se apague probablemente les haga bastante daño en su vida y un poco de daño siempre es bienvenido para que sea más fácil a la hora de el siguiente choque como pueden ver acá yo hago lo llamado anteriormente AD me abro y me cierro rápido para sacar información espero que gaste un par de balas seguimos haciendo un poquito AD hasta que los demás enemigos decían asomarse como pueden ver yo siempre estando con información de que mis compañeros están en corta y son ideando pero bueno esta partida esta ronda mi compañero logró rushear y matar los dos que quedaban vivos y ganamos la ronda pero vieron lo que les digo es súper fácil controlar el side A desde tapete ahora si pasemos con las siguientes posiciones atrasadas en el side A bueno como pueden ver en el clip anterior yo tengo un clip más de como pero este es un poco más agresivo normalmente lo hago agresivo y me vuelvo para defender atrasado lo que yo haría es vengo con una WP acá y acá ya me agacho y salgo clavando este pixel ahora les voy a mostrar un clip en el que básicamente el TT no tiene manera de reaccionar rápidamente yo les voy a mostrar el clip desde mi cámara y desde la cámara del contrincante lastimosamente de aquí de corta de ahí mismo no tengo ningún clip y tenía uno defendiéndolo desde tapete pero la verdad que no sé donde pingo quedó si lo encuentro lo pondré y si no no que básicamente me venían dos por tapete y dos por corta lo que hice fue matar uno de tapete que me estaba arrullando me cerré maté uno de corta que me estaba arrullando cuando maté el de corta yo sabía que el de tapete me iba a querer comer porque iba a creer él que iba a matar al otro de corta entonces cuando me estaba arrullando maté acá y otra vez me volví a abrir y maté al de aquí ¿qué pasa? claro como les digo tapete te da muchísimo juego a cubrir el side de A como les digo yo trato de ser el carry porque soy el que más experiencia y rango tiene entonces me posiciono en esa post que yo creo que es muy fácil de cubrir A desde esa post pasemos a mostrar el clip de aquí de medio bueno y como les digo a las veces que hacen una baja van a tener que ir rotando por ejemplo si el de aquí el de larga mata a uno básicamente automáticamente tienen que rotar para aquí y quedarse aquí no se vayan de aquí porque claro tienen que tener la info si les rugean para setear a sus compañeros por ende aquí mínimo se tienen que quedar podrían clavar una post algo así que eso lo hablaremos enseguida lo mismo el de lo mismo el de corta mata corta y rota para cementerio o para aquí o donde se quede cómodo y el de tapete lo mismo yo tapete usualmente me sigo quedando como les digo porque ya acá esta post de tapete es atrasada pero la post de tapete adelantada no me gusta porque te pueden comer de acá de allá etcétera si bien una que otra vez la hago como les estaré mostrando en un clip ahora oh boludo tengo 500 y pico de clink no voy a saber gente de tapete media falsa se vuelve se vuelve bien después de ver ese clip yo mientras organicé los bots bueno esta sería la defensa atrasada la save vamos a llamarla de alguna forma pero que pasa igualmente cumple esa función porque porque tenemos ese ignorenlo quedo ahí porque no lo puedo matar quedaría así de acá cubrimos así normalmente yo hago un pixel así más cerradito más o menos un pixel así hago cosas que no me ven y bien se verán de ahí que solamente me ven cuando estoy enrollando pero si hago pequeños AD como para ir sacando información hago así AD sería esto chicos movernos y cerrar abrirnos y cerrarnos rápidamente como para sacar información si nos viene alguien como hice en el primer clip que vieron que les comenté que me abrí me cerré y cuando él gastó un par de balas yo me volví a abrir en este caso sería así desde acá atrás como les digo acá tienen dos lugares cementerio que depende la pos que estés usando es buena o no y en este lugar tenés dos pos una así que si tenés alguien tapete es al pedo porque no te sirve esta porque te tapa esta madera pero si sabes que tenés gente tapete y corta lo que tenés que hacer es usar esta por lo general entonces tenés información de tapete y te cubrís desde este punto porque no te ven ahora si sabes que tenés un tapete cubriéndote de tu team simplemente lo que debería hacer es cubrir corta yo clavo este pixel ¿para qué? porque si lo clavas así el CT lo que va a hacer es si es bueno abrirse y cerrarse sacando información como les digo haciendo AD para sacar información ¿qué pasa? si vos estás en esta pos él no puede sacar información tuya porque no te ve simplemente te va a pasar cuando te va a ver cuando ya está entrando al side pero cuando está entrando al side va a entrar mirando al side porque va a creer que tiene un on side y no en arena entonces va a pasar mirando para allá y vos lo podés matar fácilmente porque ni siquiera te va a estar mirando siempre teniendo información desde que tapete no nos están rullando si no vas a tener que jugar un poco al fisty fisty y ver que podés hacer bueno acá en este clip vamos a poder ver como uso esta pos pero para defender corta y no usé el pixel tan ajustado dado que yo le hice a B y le saqué la información del primero antes que la mía entonces como ya me había visto decidí asomarme y jugarle al choque y bueno el de tapete seguiría con el mismo roll sacando haciendo así para sacar información y sin más y por último para defender save esta es la otra pos que podrían usar la de biblioteca pero que pasa esta pos a mi no me gusta porque con sabre tienen un solo piece que clavarte o sea la puerta y es muy random yo lo uso mucho cuando no tengo información que el de corta se murió o el de tapete se murió y no tengo información de ese lugar uso esa pos pero normalmente no suele ser complicado ganar el retake desde ahí desde aquí adentro entonces entre más la pueden evitar a tapos para defender el site de A mejor y bueno espero que les haya gustado así así pueden recordar si les gusta una segunda parte de cómo defender B y después nos quedaría las partes de cómo atacar el site de A y cómo atacar el site de B y qué otros mapas les gustaría que haga cómo defender el site de X mapa déjenme en la cajita de comentarios ahora sí sin ver nada para decir nos vemos en el siguiente vídeo brother bye bye no pueden pararme soy de los mejores que mierda